El jardín está pringando, esta es la segunda estación, la primera estación estaba del otro lado de la casa, aquí puse también una de esas luces, cuando no se acerca prenden y alumbran todo Toda esta parte de la hierba se pringa, ay cuyo me está mojando Ahí está la luz que instalé, del lado del frente Ahora, ya está la luz Ahora, ya está la luz